La Cámara de Diputados extiende el plazo para el estudio del Código Penal. La Cámara de Diputados decidió extender por seis días el plazo para el estudio del proyecto del Código Penal debido a que el tiempo asignado originalmente a la Comisión de Legisladores resultó insuficiente para concluir con un análisis exhaustivo. La resolución fue tomada por mayoría de votos subrayando la importancia de un proceso de revisión detallado. El martes 9 de julio, cuando el Código Penal fue aprobado en primera discusión, se formó una comisión especial con el encargo de revisar la iniciativa previamente sancionada por el Senado de la República. Se les otorgó un plazo de siete días, una semana, para finalizar el estudio del proyecto, que venció el miércoles sin que se hubiese presentado un informe definitivo ni conclusiones claras sobre el proyecto. Frente a esta situación, los diputados decidieron prorrogar el plazo hasta el miércoles 24 de julio con el objetivo de garantizar una revisión completa y meticulosa del Código Penal. Una vez finalizada la revisión, cualquier modificación realizada al proyecto será enviada nuevamente al Senado para su consideración. Si el Senado aprueba las modificaciones, el Código Penal será enviado al Ejecutivo para su promulgación y publicación. Esa es la información completa con relación a este AFER, esta suspensión, digamos, o esta extensión del plazo para la revisión del Código. Vamos a la pregunta. ¿Qué opina usted sobre la decisión de la Cámara de Diputados de extender el plazo para el estudio del Código Penal Dominicano? Ahí está la pregunta. Ganó el firmado. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Que la repito. ¿Qué opina usted sobre la decisión de la Cámara de Diputados de extender el plazo para el estudio del Código Penal? Adelante, Fulvio Ureña. Doctor, gracias. Gracias. Es un tema muy importante. Toda nación tiene que tener esas verticales que definen la conducta, que definen esa parte esencial del ser humano que tiene que ver con derechos, que tiene que ver con deberes, que tiene que ver con sanciones, que tiene que ver con régimen de consecuencia. Toda nación tiene que tener eso bien organizado. Desde el principio se ha tildado que República Dominicana necesita un Código Penal actualizado. Y este tema del Código Penal, que ha venido arrastrándose por varios años, décadas, para entrar entonces en un Código actualizado. Veo muy bien que la Cámara de Diputados extiende el plazo. Si no le dio un año entero, si no le dio tres legislaturas, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, para aprobar el Código. Bueno, tal vez ahora entonces se tiene el Código esperado, pero que se tenga un Código basado en nuestra Constitución, basado en el régimen de consecuencias, basado en la conducta humana, y que pueda servir de mucho. Aprovechen el tiempo en esta extensión y ofrézcanle al país el esperado Código Penal. Bien, gracias, Fulvio. Déjame yo sacar un chín de cizaña. Y el ya, y el ya, las cosas no pasan porque sí. No, 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 las cosas no pasan porque sí. ¿Por qué hay tanto interés en aprobar el Código en este momento? Adelante con el tema. Bueno, había que ver cuál es la intención del Poder Ejecutivo, que obviamente es el que controla ahora mismo gran parte del Congreso. Quizás es algo que se quiera mostrar en el discurso del 16 de agosto. Posiblemente sea parte de esa estrategia de marketing para presentar algo nuevo dentro de lo que tiene que ver con este discurso. Ahora bien, miren, lo primero que yo creo que nosotros debemos como dominicanos, y esto es una reflexión que invito a todos los que nos están viendo, que si quieren la hagan, si no quieren no hagan nada, tienen su derecho a no hacerlo, pero es importante que revisemos esto. Estamos en una democracia representativa, y realmente nos representan las personas que nosotros elegimos, ese es el primer punto que tenemos que evaluar. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos entregando a esos legisladores que nos representan ya por ley y por decisión, para que tomen decisiones por nosotros. Y yo le pregunto a ustedes, vamos a centrarnos en la provincia de Duarte. Los legisladores que están aquí, ¿nos representan a nosotros en el Congreso? Y yo me pregunto, ¿sabe el amigo Nicolás Hidalgo, de penas, ha estudiado mínimamente el tema criminal? ¿De abogado? Sí. ¿Sabe Ariel Marte sobre lo que tiene que ver con temas criminales, penales? ¿Saben ellos lo que significa la pena? ¿Han estudiado ellos cuáles son las tendencias mundiales de la pena? ¿Para qué se impone una pena? ¿Han estudiado a las sociedades que han logrado reducir la delincuencia y la criminalidad? Si no lo han estudiado, ¿han llevado a alguien al Congreso que le explique eso? Entonces, son de los primeros temas que hay que analizar. Luego, miren, nosotros tenemos la oportunidad ahora en esta sociedad muy avanzada a nivel tecnológico de discutir un código penal que esté a la vanguardia. Yo me pregunto, ¿a cuántos criminólogos han entrevistado o han llevado al Congreso para que les explique cuál debe ser el objetivo de la pena? Yo escucho que aquí se ufana mucho de este señor del, ¿cómo se llama? Ricardo Nieves, que es un maestro de la UAS, pero yo no escucho que lo hayan escuchado a él, escúchame la redundancia, hablando del tema, pero yo no he escuchado que hayan llevado a Wilson Camacho a hablar sobre, que no debería ser por el tema de que él es persecutor. ¿Está hablando de que lleven expertos? Sí, lo que pasa es que en el caso de expertos en el área, para que expliquen la pena, porque estamos hablando del código penal, penal, entonces tienen que ser especialistas primero que expliquen el objeto de la pena, hacia dónde debemos dirigirnos, hacia el futuro porque se legisla para el porvenir, no para el pasado. Y entonces creo que esa parte debería trabajarse no solamente con los diputados, porque honestamente, honestamente, la representación que nosotros tenemos en el Congreso, y basta ver el informe de Alicia Ortega, no sé si te vieron el informe de Alicia Ortega cuando fue provincia por provincia, viendo en qué los legisladores, los senadores, gastan el barrilito, y las respuestas que ellos dan son respuestas vergonzosas, incluyendo el de aquí, que me escuse el amigo Franklin, pero creo que no debió responder de la forma que respondió, creo que él tiene madera para responder de otra manera a la que respondió, se vio muy arrogante y prepotente. Franklin, no te lo mando a decir con nadie, te lo digo directamente, tú sabes que te respeto mucho, le respeto mucho, señor senador, pero hay cosas que quedan demasiado evidentes, si a usted le estás reclamando por algo que aparentemente tiene un manejo no muy claro, responda eso, y si hay un error, admítelo, como hubo uno que dijo, si hay un error vamos a corregirlo, pero yo me excuso porque es que no tengo mucha experiencia, dijo, fue muy honesto. Entonces, respecto de esto, yo creo que la representación que nosotros tenemos en el Congreso no basta, no es suficiente para que pueda evacuarse de acá, de allá, un código penal a la altura de la circunstancia y que pueda cumplir con las exigencias actuales que tiene esta sociedad. El código penal, amado. Sí, sí, bastante interesante, sobre todo una serie de cosas que tiene que son importantes. Carolina. Mire, estamos hablando de que el 24 de julio es el próximo miércoles, me parece, vamos a ver, o jueves. ¿El miércoles? Miércoles, sí, miércoles que son las sesiones. Miércoles 24, 1, 4, 5 días, donde si hay algún tipo de cambios, esto iría al Senado y posiblemente no de tiempo, amado, para el tema de agosto, estamos hablando de este el 16 de agosto. Entre revisiones y demás, creo que es un muy apresurado o que sería muy cuesta arriba para el Congreso que por un tema de petición, pues digan, sí, ya esto es, y sobre todo si se hacen algunos cambios en este próximo análisis. Lo cierto es que aparentemente ha sido insuficiente más de dos décadas tratando en la República Dominicana el código penal y la aprobación del mismo y los cambios que amerita una sociedad muchísimo más moderna que casi tres décadas atrás. El tema de la representación es interesante. Se dice que los pueblos tienen los gobernantes que merecen, porque si nadie hubiera votado por Nicolás, no estuviera ahí, o por Dorina, o por Ariel. Entonces, ese es el reflejo de la sociedad que hay, aunque hay muchísimas aristas y mucho más profundo del por qué los ciudadanos, las masas, eligen a esos honorables. Otro de los aspectos a tratar es que se ha mencionado, es con los odores del tema, sobre intereses de trasfondo que hay sobre este código. Nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué no se ha iniciado desde ese congreso un modo de orientación clara, precisa, sencilla, puntual? Bueno, aparte de esas vistas públicas y de ese tratar el tema en diferentes sectores o diferentes ambientes o en conocedores del tema, sería, creo, de vital importancia que la sociedad común, la sociedad llana pudiera conocer de qué se trata esto. De hecho, la gente ni sabe el nivel de importancia o relevancia que tiene lo que se está dando con este nuevo código. O sea, estamos hablando de todo lo que regiría a través de leyes, el delito, las sanciones, el cumplimiento de las leyes en la República Dominicana. Y, Amado, por ejemplo, que está en la universidad, si hace un ejercicio, o tal vez tú que estás haciendo la maestría, que estuvieras físicamente, salen a preguntar a estudiantes, no estoy hablando del conchero que está en la esquina conversando con el otro amigo, a estudiantes, a futuros profesionales sobre esto y no tienen la más mínima idea, no solo de qué trata, sino la relevancia e importancia. Entonces, tú tienes una sociedad con un nivel de desconocimiento grave, con un nivel de desinterés grave, que es provocado a veces, creo yo, de manera intencional desde el Estado. Y no me refiero de manera particular al que está. Esto es un comentario generalizado. O sea, no tenemos una ciudadanía orientada, no tenemos una ciudadanía educada. Tenemos una ciudadanía con un nivel de desinterés con los temas que de manera directa les impacta. ¿Tú estás consciente que eso es dirigido? Sí, lo decía, lo decía, que con un interés de las autoridades. La gente menos sabe, menos pregunta. Una sociedad ignorante. Y por eso decía que por eso, esos legisladores que tú referías, que son los que nos representan, son los que esa sociedad ignorante, desinteresada y todo lo que nosotros podamos decir, elige a esta gente. Esta gente que está probando la condena o la pena que a usted le correspondería en un caso u otro, que todos nos podemos ver involucrados. Entonces, ante todo esto, esa es la realidad que tenemos. Al miércoles siguiente se estaría dando una respuesta o posiblemente continuando con el proceso de evaluación y de cambios del Código Penal. Bien, gracias, Carolina. Miren, si yo tuviera los zapatos del... Primero, yo no veo la prisa. Yo he esperado 27 años. Yo no veo por qué hay que zancocharlo. Para que después venga un grupo que no se sienta conforme con lo que hicieron, porque en la vista pública hay mucha gente que planteó cosas y gente, y mucha de esa gente cree que lo que planteó es lo que debe ir. Entonces, van al Tribunal Constitucional, encuentran que hubo un error, y entonces el Código vuelve para atrás. Ya pasó una vez. Pasó una vez por un acto... Yo siempre he creído, y que me perdone, que me perdone el ex-candidato a presidente del PLD, Abel Martínez. Yo siempre he creído que él lo hizo a Dredo. Abel. Abel. Porque no puede ser posible que un legislador, que además es presidente de la Cámara de Diputados y que encima de eso es abogado, haga modificaciones, cambios a una ley, que en este caso es el Código, y no las remita a la Cámara del Senado para la revisión, y eso fue lo que pasó, y por eso declararon el Código, días antes de cumplirse la vacación leyes que el propio Código traía, que era de un año, antes de cumplirse, el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Y eso lo saben hasta los chinos de Bonao, que no saben mucho. Ahora, ¿qué yo haría si tuviera en los zapatos del sonriente, siempre dinámico, Pacheco? Yo hubiese hecho un seminario internacional. Hubiese invitado a abogados dominicanos, y hubiese invitado a otra gente que vengan y opinen, y hacemos un gran seminario en la UA, en la Pucamá, en donde sea, para que esa gente opine sobre eso. Y ahí va a haber mucha luz acerca de lo que dice el Código. Mire, el decreto 1064 de 1893. Ulises era uno de los presidentes con más cacos que hemos tenido en este país. Quiera uno o no quiera, Lili era un tipo con muchas, y unas salidas terribles. Y hubo algunas iniciativas que todavía hasta la fecha se están usando. No, pero claro. Tú sabes cuando se iba a aprobar el código, que no era hacerlo, era simplemente traducir del francés al español el código penal francés, para que rigieran la República Dominicana en idioma español. Porque todo el tiempo los abogados y los actores del proceso penal tuvieron usándolo en francés. Por eso es que la carrera de derecho tenía cuatro niveles de francés. En ese momento. Ya no tiene tanto, pero ya debiera de desterrarse, porque ya realmente es preferible que sea inglés y no francés. Pero bueno, la cuestión es que esa era la razón, porque las leyes estaban en francés, sobre todo los códigos, y había que leerlo en francés. Entonces, ¿qué sucede? En 1893, Lili, a partir del decreto 1064, nombra a Leoncio Ramos, presidente de la comisión, que iba a revisar, adecuar y adaptar a la idiosincrasia del dominicano, el código penal dominicano. Pero, ¿quién era Leoncio Ramos? Señores, Leoncio Ramos es, hoy por hoy, el único tratadista de fuste, el único tratadista de peso específico que hemos tenido en la República Dominicana en materia penal. Escritor del libro por el cual aprendimos todos los abogados de este país. Todavía seguimos aprendiendo los abogados de este país por el libro que escribió Leoncio Ramos. Pero no solamente eso, se metió en criminología. Aquí han habido dos grandes maestros del derecho penal. Uno español, que era don Constancio Bernardo de Quirós, que, por cierto, tiene una historia muy interesante, y fue que don Constancio viene exilado, exiliado de España, después de lo de Franco. Y, ¿saben dónde se aposentó? Más allá de la finca del doctor Vincho Castillo. Ahí, en el pozo. Eso es el pozo, ¿verdad? Porque tenía un primo hermano que vivía ahí, que sembraba arroz ahí, y él vino a donde su primo hermano. Y resulta que el gobernador de la época, gobernador de Trujillo, era este, le decían el príncipe, apellido Canaán, me acuerdo el nombre. Familia de Luis Enrique, Yanguela, Canaán, de esa misma familia, de los Yanguela, Canaán. Y ese gobernador va a ese lugar y le presentan a este español, y él comienza a conversar con el español. El príncipe Canaán, que era abogado, se da cuenta que el hombre no es un caco de marco, dice, ¿por qué? Hombre, ¿quién diablos es este hombre que sabe tanto de derechos? Y le pregunta, ¿pero cómo es el nombre suyo? Yo soy Constancio Bernardo de Quiro. Dice, ¿pero usted es el maestro español? Dice, sí. Cogió para la capital. Anunciarlo al régimen. Mira, aquí está este hombre, este hombre esto, esto, esto. Pues Trujillo lo mandó a buscar, lo nombró en la universidad como profesor. Y ahí duró Don Constancio como ocho años dando clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y aquí escribió Don Constancio la primera edición de su libro de criminología, el primer libro de criminología con cierto concepto que escribe, que se escribe para España y Latinoamérica. Así mismo se llama, criminología. Óyeme, estoy hablando de que para uno hacer un código, es verdad lo que dice Yerlian, pero ciertamente tú no puedes pretender que el Congreso, como cree la querida, distinguida, adorada y nunca bien ponderada Carolina, que cree que todos los legisladores tienen que ser abogados. Y yo que entiendo que no, porque la sociedad es abigarrada. Sí, 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 y en esa parte quiero destacar. Sí, asesores. Exactamente. Esa parte quiero destacar. Cuando hacía mención ahorita de Nicolás Hidalgo, de Ariel y de los demás de acá, no estoy diciendo que ellos no tienen la capacidad para que no me saquen de contexto. En derecho no la tienen. Ajá. Bueno, yo no puedo decir eso porque yo no lo he probado. Yo sí lo puedo decir. Ahora bien, lo que yo sí estoy planteando aquí es si ellos conocen cuál es el objeto de una pena, porque estamos hablando del código penal y entonces si no deben, y aún así deben escucharse a especialistas. Así como tú planteas, yo creo que hay muy buenos tratadistas latinoamericanos que se pueden traer al país para que nos hablen de la pena, de cuál es el objeto, incluso también estudiar, buscar expertos que los hay sobre cuáles son los países que han logrado reducir la criminalidad y la delincuencia basado en penas. Si realmente el aumento de la pena es algo que conviene, que estadísticamente está demostrado que no, que el aumentar pena no resuelve nada. De hecho, los países que tienen la pena de muerte, que es la peor, la más drástica de todas, se ha demostrado eléctricamente en esos lugares donde la tasa de homicidio es mucho más alta y el mejor ejemplo es Estados Unidos. Mira, mira, ¿por qué no consultar a Ricardo Nieves, que es un doctor en derecho penal? ¿Por qué no consultar a Eduardo Núñez, un doctor en derecho penal egresado de la Universidad de Colonia en Alemania? Y así como está Félix Damián Olivares, Ramón Núñez, caramba, hay muchísima gente aquí, pero no solamente eso. Usted invita a Claudio Rosín, que todavía está vivo y está lúcido, que lo trajo Eduardo Núñez, por cierto, que son amigos, porque Claudio Rosín fue su profesor. Claro. Y Claudio Rosín reconoce mucho a Eduardo porque Eduardo es un muchacho muy dedicado, muy, 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 muy dedicado. Muy talentoso. Exacto, muy talentoso. Y él lo trajo a un IBE, yo recuerdo que participé en esa conferencia de Claudio Rosín, lo trajo, lo invitó Eduardo y vino. Entonces, ¿por qué no iba a negar a venir a hablar sobre una ley que se quiere implementar en un país que quiere escuchar la opinión de un maestro del derecho penal como Claudio Rosín? Y así como él está Alberto Binder. Claro. Eugenio Zaffaroni. Eugenio Zaffaroni. Es que estuvo aquí hace un tiempo. cada rato viene a Punta Cana porque le encanta Punta Cana. ¿Por qué no invitamos precisamente a un congreso en Punta Cana si lo quieren hacer en Punta Cana a Claudio Rosín, a Eugenio Zaffaroni para que le expliquen cuál debe ser el objeto porque esos son los especialistas, son los tratadistas que realmente saben del derecho. Mira ahí está en Costa Rica Jorge Chavarria Guzmán. Y está por ejemplo, aquí está Eduardo Jorge Prat que es muy bueno, es una lumbrera. Eduardo Jorge Prat incluso también escuchar y esto sería muy importante a Milton Ray Guevara. Quizás escuchar a Milton Ray Guevara como expresidente del Tribunal Constitucional sobre ese aspecto de la pena que tanto, tanto destacaron ellos. Cari Pide Victoria escuchó el programa antes de ayer y te robó y te robó la idea. ¿Es verdad? Ahí sí. Ah, bueno. Ahí le dijo a un periodista que yo pienso que el mejor candidato que tiene el presidente como procurador general de la República es el expresidente del Tribunal Constitucional. Pero no debe hacerlo, si lo hace comete un error el magistrado. Está bien, pero lo cierto es, déjame decirte, Milton es un hombre muy dado al servicio público. Sí. Si el presidente lo llama, da para decir que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque él es un hombre muy dado al servicio público. Milton es una maravilla de persona. También muy respetuoso de la institucionalidad. Sí, sí, muy respetuoso. Tendríamos uno de los mejores procuradores generales de la República. Con un fanatismo. Independientemente de lo que dice Yerlán, tendríamos uno de los mejores procuradores generales de la República. Obviamente que sí, obviamente que sí. en una caja donde están gente como Abelito Rodríguez de Lorbe, donde están Antonio Rosario, donde está Ramón González Hardy, tú me entiendes, o sea, los grandes procuradores que ha tenido este país. Pero mientras tanto la legislatura termina el 27 y el día 27 de este mes de julio yo creo que no hay tiempo para discutirlo. Entonces quedaría para la próxima legislatura que inicia a partir del 16 de agosto. Y no se ha discutido todo ya. No, no, eso debería discutirse, mira, porque es un dato importante, escúchame amado, eso debería discutirse artículo por artículo y que quede claro cuál es su significado porque aquí hay leyes como que no se entiende qué es lo que dice y hay que estar haciendo interpretaciones teleológicas de qué es lo que significa lo que se escribió y que quede lo suficientemente claro. ¿Qué quiso el legislador? ¿Qué quiso? Que la interpretación teleológica. ¿Qué quiso el legislador? ¿Qué quiso el legislador? ¿Qué quiso el legislador?